El tema del sangueo para el comandante es un tema que surge en esa circunstancia en la cual ese hombre se hace más humano, producto de esa afección a su organismo y se hace humano y se magnifica, y se magnifica porque es el pueblo quien le dice adelante. Tu palabra nos sacudió y por ahora despertó la conciencia del gigante al que a la primera le cantó. Tu palabra nos sacudió y por ahora despertó la conciencia del gigante al que a la primera le cantó. Dale pa'lante pa' allá, viendo el sol de América, el que contempló Miranda con banderas de libertad. Dale pa'lante pa' allá, viendo el sol de América, el que contempló Miranda con banderas de libertad. Lo sencillo está en tu gesto, la grandeza en tu accionar Comandante a este pueblo devolviste dignidad. Dale pa'lante pa'lante pa' allá, salvador de aquel pasado, que hoy se desgrana el futuro de Dere. Derecho Igualdad. Derecho Igualdad. Dale pa'lante pa' allá, salvador de aquel pasado, que hoy se desgrana el futuro de Dere. Derecho Igualdad. Derecho Igualdad. Derecho Igualdad. Derecho Igualdad. Derecho Igualdad. Derecho Igualdad. Hay un continente entero que está emancipándose producto de esto que estamos haciendo, de esta onda expansiva que es la revolución bolivariana y hay un mundo entero que está mirando hacia este continente. Entonces esa canción es precisamente para decirle al comandante qué gran hombre eres y qué orgullo tenemos de, sentimos los venezolanos de ser privilegiados por la historia de haber contado con la presencia del comandante. Dale pa'lante, dale pa' allá, que el sol de América alumbrando está. Dale pa'lante, dale pa' allá, que el sol de América alumbrando está. Dale pa'lante, dale pa' allá, vamos soñando banderas de libertad. Dale pa'lante, dale pa' allá, que la victoria nuestra será. Dale pa'lante, dale pa' allá, mi comandante, que tu pueblo pide Y, duaco,jalá, otra, megijata, y así. Les venezolanos, acaba con culp木. Dale pa'l надero, me suber presidente B рассказыв Однако. Dale pa'lante, были conpt Eine Crimson Heoca. 내가 quien tenía que decirle al Bruce Bala y a flagrante, Manhattan y a Tr瓶, 心otいたination Rica al Pretor. Y, VHome t colony, a sunde MAN enfance de esta circo. Gracias.